Yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este menso amor que traigo dentro Ah, dice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no me quieres dar Ah, dice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no me quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Yo te estoy mirando desde lejos, ya no puedo estar así en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo por este menso amor que traigo dentro Ah, dice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no me quieres dar Ah, dice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no me quieres dar Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito deổdo de champán contigo quiero brindar para ver si así me das un poquito de felicidad Con un sorbito de הא�언AR